Es que ve, pero vean como pone su piecito nada más abajo Anda buscando chicas con falda Y ahorita va a ver Captan este enfermo depravado grabando debajo de las faldas de las mujeres en la feria de Puebla Y este sujeto era nada más y nada menos que Miguel N Un profesor de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Imagínense que es lo que hacía con sus alumnas Si su mentalidad y su enfermedad le dio para ponerse una cámara en el tenis Y comenzar a grabar debajo de las faldas de las mujeres Imagínense lo que hacía con sus alumnas Esta persona estaba completamente enferma Pero lo bueno es que una persona estaba atenta Se dio cuenta de lo que estaba haciendo porque era bastante obvio Se ponía detrás de las mujeres que traían falda Y casualmente aventaba el pie hacia adelante Para que su cámara lo pudiera captar Estaba depravado grabando chicas con una cámara bajo su pinche No, el otro cabrón, ahí está, mira Trató de huir del lugar Pero la persona que lo estaba grabando junto con la chica que fue acosada Comenzaron a seguirlo hasta que encontraron unos policías Y lo detuvieron Cuando lo comenzaron a preguntar que era lo que estaba haciendo Él dijo que en su celular no tenía nada Y era obvio que en su celular no tenía nada Porque lo tenía en el tenis Imagínense la mentalidad al grado de enfermedad que llegó este sujeto Para poner una minicámara en su tenis Y grabar debajo de la falda de las mujeres Y afortunadamente dentro de esa feria había un juzgado cívico Que obviamente no podían tratar este asunto Porque se trata de un delito Y una vez que lo trasladaron con las autoridades competentes Relatan que ahí comenzaron a tratar de disuadirlos De decirles que era un proceso cansado Que mejor llegaron a un acuerdo reparatorio Incluso la abogada de este sujeto le ofreció 10 mil pesos a la víctima Para que retirara los cargos Y se fueran, llegaran a un acuerdo reparatorio Obviamente esta chica afortunadamente No cedió, dijo que su dignidad valían más que 10 mil pesos Y expuso a este sujeto Además de que lo está llevando a las consecuencias legales Incluso la universidad ya emitió un comunicado Que no se van a tolerar este tipo de cosas Y que van a tomar cartas en el asunto Los abogados de la universidad ya están trabajando Para someterlo a consecuencias legales Asimismo se hace el llamado a todas las personas Que hayan sufrido algún tipo de acoso O algún tipo de violencia por parte de ese sujeto Dentro de la cárcel le van a dar sus buenos abrazos Y le van a enseñar seguramente a respetar Como siempre, ¿tú qué opinas de este depravado? Que se puso una cámara en los tenis Para poder grabar debajo de las faldas de las mujeres Si es que ve, pero vean como pone su piecito nada más abajo Anda buscando chicas con falda Y ahorita va a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!